El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta AgroConexión. La verdad es que estamos ante una coyuntura realmente peligrosa y muy excepcional. Hay que irse a 100 años atrás para encontrar una situación equivalente a esta. Creo que quizás la primera conclusión que uno extrae de todo esto son los costos elevados en materia de personas afectadas, personas fallecidas. Cuando 180 países en 200 se ven conectados por un virus que trae muerte y enfermedad, todo eso en el calor de dos o tres meses nos hace pensar que realmente hay una especie humana que pertenecemos a un clima y a un ambiente donde realmente hay que cuidar ese ambiente y esto de alguna forma tiene como consecuencia quizás de potenciar la atención en estos temas globales y el clima ciertamente es uno de ellos. A mí me parece que esto es como el inicio del siglo XXI. Los siglos no empiezan como cronológicos, ¿no? Este es un pateaguas. Será algo que diferencie, yo creo, lo que venía pasando en los últimos sete años en el mundo y lo que va a pasar de aquí en adelante. Y en ese sentido, lo que hagamos en él determinará también cómo será nuestro futuro, que es en parte también esta discusión que está promoviendo el INCA. En ese siglo XXI, yo no tengo ninguna duda de que esto va a acelerar muchos de los procesos que veníamos viendo. Sin duda alguna, los procesos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con la sociedad digital y probablemente lo que ya veíamos en términos del nuevo reacomodo geopolítico en el mundo. Hay una competencia geopolítica muy clara y crecientemente compleja entre China y los Estados Unidos. Y creo que nosotros en América Latina y nosotros en el IICA, en el mundo alimentario, tenemos que entender bien ese trasfondo porque el tema China y Estados Unidos nos atañe muy directamente. Debo decir que América Latina está enfrentando la crisis con una desglobalización enfrente y tenemos dos Américas Latinas en ese sentido, muy claramente diferenciadas. Una Sudamérica que se está primarizando, que se está relativamente, todo esto es relativo, desindustrializando ante el impacto brutal de la demanda china por commodities o por bienes primarios. Desde luego la soya es un caso paradigmático, pero hay muchos otros productos que están cambiando la economía sudamericana. Y por otro lado tenemos a México y de alguna manera a Centroamérica, sobre todo por cierto Costa Rica, que están más en las cadenas globales, que están más en una lógica económica diferente, con más, en el caso mexicano, con más aportes de tecnología. Y ya ha dejado un poco atrás el modelo simple de maquila para ser parte de toda una estructura industrial que ahora también se ve en riesgo. La pregunta es dónde nos ubicamos, cómo enfrentamos esta relativa desglobalización. Hay un claro retiro, repliegue de la globalización que es complejo y que hay que analizar. Para replantear esos sistemas alimentarios creo que esta crisis es como un campanazo, es una enorme oportunidad si la podemos ver de esa manera, porque estamos viendo un consumidor o un ser humano que está asustado, que está teniendo dificultades, que puede ser un pequeño productor o puede ser un consumidor urbano, y que está preguntándose por qué lo que yo podía hacer de una manera sencilla, como vender mis frutas o comprar o alimentarme en la cafetería del barrio o cosas por el estilo, está ahí, no funciona y empiezan a fallar esos circuitos. Creo que tenemos un consumidor en este momento muy consciente y creo que una primera recomendación para esta discusión es que aprovechemos e invitemos a los países miembros del ICA a que le pongamos a las políticas agrícolas un enfoque muy fuerte en el consumidor. La mejor manera de trabajar para el productor es enfocarnos en el consumidor y es entender que, digamos, tenemos que entender su dieta como un punto central, tenemos que entender su ingesta, la calidad nutricional de lo que llega a su plato en términos de diversidad, en términos de los límites planetarios. ¿Cuál es el esfuerzo o qué tantos recursos naturales se están consumiendo para poner eso que llega al plato? Y ese plato, qué tan respetuoso y armónico es con otros objetivos planetarios como pueden ser la protección de la biodiversidad, del cambio climático, etc. Yo creo que hay un tema muy importante hacia el consumidor. En medio de esta tragedia que es el coronavirus, lo cierto también es que podrían surgir algunas oportunidades para los países de la región y yo pienso, por ejemplo, en América Latina. ¿Cómo puede pensar en posicionarse como un proveedor confiable de alimentos seguros que puedan garantizar requisitos de inocuidad, requisitos de calidad y que pueda convencer al consumidor de los países importadores de que puede estar seguro que los productos provenientes de la región cumplen con determinados requisitos? Entonces, creo que el mundo es muy convulso en estos momentos, que la situación es muy compleja, que hay muchos desafíos, pero que también pueden haber algunas oportunidades para lo cual necesariamente tiene que darse estos niveles de cooperación, idealmente a nivel global, pero como digo, si no es posible, pues entonces a niveles regionales. Yo quiero enfatizar el concepto que el ICA es una institución puente, que une al sector público, al sector privado, a organismos de la sociedad civil y que tiene una función indelegable que es la de construir futuro. Tenemos que construir futuro, tenemos que atravesar la emergencia, pero entender que va a haber que pensar en la posemergencia con una sociedad ojalá nueva en muchos aspectos. Hay gente que ha quedado desocupada en los sectores urbanos, gente en la informalidad, que está volviendo a las zonas rurales. Está volviendo a las zonas rurales. Esa gente no tiene capacitación ninguna. Y entonces, ojalá sea el tiempo de una regeneratización del sector agropecuario en serio, que la bioeconomía sea el camino para que no pensemos en una agricultura solamente productora de commodities, pero en eso estamos trabajando. Y entonces, vamos a ver. Y entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.